¡Suscríbete! Soy arquero. Ustedes son culpables porque es así. Porque yo sé que es así. ¿Dónde estás vos? ¿Sabés quién soy yo? Yo soy el que decide si te matamos o te dejamos salir. Me tengo que escapar. ¿Tenés un plan? ¿Vos sabés con qué te vas a encontrar cuando abras la ventana? En la calle, en la calle, en la calle. Salimos en pelotas, ¿no? Flor de plan. Buenísimo. 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 IKA